Ser Podcast En la cadena SER El larguero Diago de Vega Las once y media, las diez y media en Canarias Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al larguero de este 26 de julio Día en el que tenemos que dar la enhorabuena a la selección femenina de fútbol Que ya sabéis que está disputando el Mundial en Nueva Zelanda y Australia Y que hoy se ha clasificado de forma matemática para los octavos de final El combinado español le ha ganado 5-0 a Zambia con doblete de Jenny Hermoso Otros dos goles de Alba Redondo y otro de Avelleira Para, como digo, de forma matemática meterse en esos octavos de final Ganamos el primer partido, hemos ganado este segundo Así que disputamos el tercero el próximo viernes Jugamos contra Japón Japón que también ha ganado sus dos partidos Que tiene, eso sí, una diferencia de goles peor que España Es decir, que nos vale con el empate para clasificarnos para octavos como primeras de grupo El único pero en el partido de hoy La lesión de Atenea del Castillo Se ha retirado lesionada y tiene pinta que no va a llegar para el partido del viernes Aunque ya sabemos que lo realmente importante Se empieza a cocer a partir de los octavos de final Además, tenemos noticia en forma de fichaje en el Betis Hoy lo ha anunciado además a modo Juego de Tronos El conjunto verde y blanco ha hecho oficial el fichaje de Isco Alarcón Firma hasta junio de 2024 Es decir, que firma por una temporada Y ya sabéis que Isco venía del Sevilla Donde había firmado la temporada pasada Donde salió a finales de diciembre en el mercado de invierno Ha estado Isco parado unos seis meses Mientras terminaba la temporada pasada Y qué decir, que ya sabéis cómo es esto Y más teniendo en cuenta las declaraciones de Isco Hablando de su mala relación con Monchi Cómo van a ser esos derbis con Isco en el Betis Jugando contra el Sevilla Pero bueno, que sea rivalidad sana Que eso es lo interesante El Real Madrid está en Houston Donde esta madrugada, dos y media de la mañana ahora española Disputa el segundo partido amistoso Que tiene programado para esta gira por Estados Unidos Un partido que se va a medir al Manchester United Y donde tiene pinta que no va a estar Arda Guller O si está, veremos cuántos minutos Porque ya sabéis que viene tocado Se perdió el primer partido Y veremos si está físicamente preparado para este segundo También juega esta madrugada el Barcelona Un poquito más tarde que los blancos A las cuatro y media de la mañana Se mide al Arsenal En lo que va a ser el primer amistoso de esta gira Porque ya sabéis que se suspendió el primero Por esa gastroenteritis de varios jugadores del Barça Contra la Juve Y también mañana Pero a la una de la tarde Hora española Juega el Atlético de Madrid Partido de preparación de esta pretemporada El conjunto de Cholo Simeone Se va a medir a un combinado de la liga de Corea De Corea del Sur Veremos si está Joao Félix en ese partido Ha ido a la gira Ya sabéis que está en el mercado Que ni Joao Félix quiere salir en el Atlético de Madrid Ni el Cholo Simeone Quiere que esté Joao Félix en el equipo Veremos si en el partido de mañana Disfruta de algunos minutos Al igual que Morata En Francia pendientes del futuro de Kylian Mbappé Donde hoy hemos sabido que el Alilal De Arabia Saudí Había enviado unos emisarios a París Para hablar con el delantero del Paris Saint-Germain Encima de la mesa Para el Paris Saint-Germain Una oferta de 300 millones de euros Y para el jugador unos 200 millones En concepto de ficha Más los derechos de imagen El concepto de publicidad Vamos, que si Kylian Mbappé Se fuese a Arabia Saudí Este año se embolsaría más o menos Unos 700 millones de euros Pero por lo que cuentan Kylian Mbappé no ha querido ni recibir A los emisarios del Alilal Con lo cual de momento Y digo de momento La salida con destino a Arabia Saudí Que había cogido fuerza durante esta tarde Parece que está cerrada Digo de momento Que no sabemos lo que puede pasar De aquí al 31 de agosto Y en Waterpolo Además, buenas noticias Para la selección femenina Que se ha metido en la final del Mundial Que se está disputando en Fukuoka El equipo español ha derrotado en semis Alemania 12-10 Y se jugará el oro contra Países Bajos Será el viernes a las 6 de la tarde Así que contado todo A las 11.35 Empezamos París Andrés Sonrubia ¿Qué tal? Buenas noches Hola Iago Buenas noches ¿Cómo estás? Houston Javier Arraez ¿Qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal Iago? Muy buenas noches Sonrubia Venimos diciendo que hay una oferta mareante De Arabia Saudí De la Lilal Hoy viajaban emisarios De este equipo Para intentar hablar con Kylian Mbappé Pues se veía Como una operación Que podía servir Como puente Para desbloquear La situación actual Para que el año que viene El Real Madrid O el jugador Recalase mejor dicho En el Real Madrid Pero parece Que esa puerta de momento Queda cerrada Sí, bueno Sobre todo puente Para el PSG Porque habría sido Un alivio Recibir 300 millones De euros Por el delantero francés Yo creo que era esperado Que lo iba a rechazar Porque el PSG Lo que ha ido buscando En los últimos días Es ya desesperadamente Hacer Que se inmute Mbappé O sea Que reaccione Mbappé Porque claro Hemos pasado De un órdago Del 15 de julio Al 31 El PSG Lo que venía diciendo En las últimas semanas Es que tenía Mbappé Hasta el 31 de julio Para decidir Sobre su renovación Pero claro Que club Da un órdago A su delantero Un ultimátum Y acepta ofertas Externas Sin permitirle responder Porque Mbappé No tiene nada que decir Mbappé ya lo dijo El pasado 13 de junio Que no iba a renovar Hasta 2025 Por eso el PSG Se ha apresurado A aceptar la oferta De la Lila De Arabia Saudí Pero es que Mbappé No es que la haya rechazado Es que ni ha querido escucharla El objetivo del delantero Como ya explicó Y como venimos reiterando Cada semana En el larguero Es la carta del 13 de junio O sea Ahí está la clave No renovar Y cumplir el último año Con el contrato que le resta Y el PSG Que yo creo que ha intentado Ponerle minas en el camino A Mbappé Para que pisara alguna De bueno Aceptar ofertas de la Lila Descartarle la gira por Japón El jugador no se inmuta El jugador se deja ver en público Sonríe Dice que está muy bien Entonces yo creo que Esta ha sido la última prueba De que Kylian Mbappé Tiene la sartén por el mango Y el PSG lo único que quiere Es quitárselo de encima Cuanto antes Porque yo no veo Yago Al PSG Dejándole en la grada de Mbappé Eso es un ultimátum Que le ha dado Es otra prueba más Para decirle Oye te tienes que ir ya Porque si no No te dejamos en la grada Lo que supondría Un pueblo emblemón Para el PSG Porque ya hemos dicho Que el sindicato Entraría en escena Sí, sí, sin duda Erraez en el Real Madrid Tranquilidad Ellos tienen un plan establecido Es esperar hasta final de temporada Y de ahí En principio A no ser que haya una opción Que resulte Económicamente atractiva No se van a mover Claro Es que el Madrid Sabe lo que hay Conoce el paño Sabe perfectamente Lo que hace el PSG Sabe lo que quiere Mbappé Y sabe lo que quiere Alkelaifi Y lo que quiere el jeque No se lo quieren vender al Madrid Es así de sencillo Ellos saben que el futbolista Está loco por la música Que quiere recalar el Real Madrid Pero tiene contrato con el PSG Así que depende de que el jugador Kylian Mbappé Se desligue del Paris Saint Germain Mientras Sigue siendo jugador De todos los efectos Del equipo francés Si se consigue desligar Si el PSG Quiere vender Que quiere vender Pero no al Madrid Se lo quiere vender finalmente Al equipo blanco Pues la operación se va a hacer Seguro Y por eso cuando decía Antón Hace unos días Esto va a Acabarse pronto Es una operación Que no puede estar mucho tiempo No es de largo recorrido Yo pienso diferente Creo que es una operación De largo recorrido El hecho de que no viaje A la gira Con Luis Enrique al frente El hecho de que esté en París El hecho de que el PSG Esté presionando Que intente que se vaya a Arabia Pero ¿Cómo se va a ir Mbappé a Arabia? Es que ¿A quién le entra en la cabeza Que Mbappé va a jugar En la Liga de Arabia Cuando es el mejor jugador del mundo? O sea Por mucho que le guste el dinero Hay cosas que todos sabemos Que no van a ocurrir Y esa es una de ellas Y la segunda que no va a estar en la grada El año de Eurocopa En Francia Y de Juegos Olímpicos Y ya hablaba hasta la alcaldesa De París Son cosas muy obvias Eso sí Si el futbolista no le quiere poner Luis Enrique O no le deja el club Puede ocurrir Pero de ahí A que se pase todo el año en la grada O que Mbappé juegue en la Liga de Arabia Creo que nos toman por tontos Es que eso es imposible Compañero Manu Sainz ¿Qué tal? Buenas noches Hola Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y ha habido actividad en París Con esos emisarios Que han ido de la Lilal Esa oferta de 300 millones Encima mesa para el PSG Pero aquí lo difícil Es convencer al jugador ¿No? Sí, efectivamente Los contactos existen Los contactos han existido No sé si llamar la negociación Pero sí que existen unos contactos Ayer por la tarde Me llegaba la información Que posteriormente Contraste con gente cercana Al fondo de inversión saudí Y me confirmaron que efectivamente Estaban en contacto Con el entorno de Kylian Mbappé Que llevaban ya días Hablando sobre este tema Y que la propuesta era De 400 millones por dos años Era lo que le iba a ofrecer El fondo saudí Para llevárselo al alial 400 millones por dos temporadas La respuesta inicial Del entorno de Mbappé Y esto es casi textual Lo que me dicen Es que el jugador No estaba muy por la labor De irse a Arabia Pero que a lo mejor Si era una operación Una oferta Muy importante Dice Muy importante económicamente Pues que a lo mejor Se le podía convencer Yo de esas palabras Intuyo que los que más ganas tenían De bailar Al son de la música De Arabia Era el entorno Del jugador Pero que Mbappé Realmente no tenía Ningún interés Lo que pasa Que se dejaron querer Pues la familia El entorno Le llega a Arabia Y le dice Oye vamos a ver Vamos a escuchar A ver qué A ver qué tienen que proponer Esta gente Qué nos propone Y a ver Qué hacemos Y por la información Que sale hoy Del equipo Pues evidentemente Mbappé Ha debido cortar Por lo sano Y decir que Bueno Que no se va a Arabia Y que no Y que no hay más Que hablar De hecho Los emisarios Inmediatamente Se han ido Para Alemania A negociar El contrato El fichaje De Sadio Mané O sea que Pero bueno No es una cosa de hoy No ha sido Una historia Que ya ha comenzado hoy Sino que Como desveló Ya Fabricio Romano Hace unos días Los contactos Ya habían existido Y ya llevaban unos días En contacto Tanto con el PSG Como con Con el entorno De Mbappé Manu Desde tu punto de vista ¿Cuánto acerca Todo esto que ha sucedido En el día de hoy Todo lo que ha pasado En los últimos días A Kylian Mbappé Al Real Madrid En este verano En este mercado de verano Yo creo que totalmente Yo creo que si Quedaba todavía alguna duda A pesar del mutismo Del Madrid Creo que esta decisión Ya es definitiva Porque Mbappé No tiene más salida Que venir al Madrid O sea no se va a ir A jugar la Europa League A un equipo de la Premier Y los equipos Que están en Champions Pues no están en condiciones De fichar a Kylian Mbappé Descartamos Alemania Descartamos Italia Y lo único que le queda Es o Grada O por lo que dice Por las amenazas Del PSG O venir a Real Madrid Entonces si Los que ya teníamos Información Yo tengo una información Desde el mes de marzo De que había una posibilidad De que Mbappé Viniera al Madrid Y no nos la creímos Porque nos parecía Totalmente remoto Por otra parte Porque tenemos información De que el acuerdo De Mbappé Con el Madrid Era para el año que viene Para 2024 Pero que posteriormente El caso Benzema Ha acelerado todo Y entonces Ha sido ya determinante Para que Mbappé Decida Pues venirse este año De hecho La filtración Que se le hace Al equipo Y a Le Parisien Con esa Con esa Ese mail Que había mandado Mbappé Hace un año Llega un momento Cuando ya Benzema No está en el Madrid Parece una filtración Interesada Para empezar A explotar todo A que salte Todo por los aires Y comenzar Una operación De recalar En el Santiago Bernabéu Manu por ejemplo Si No se si querías Dices algo más Perdona No Entonces creo que Todos los caminos Todos los caminos Conducen a que Mbappé Llegará este año A Real Madrid Vale Te iba a decir que Hay dos teorías De hecho tenemos aquí Dos representantes de ella Honrubia dice Que esto se va a resolver Más temprano que tarde Y Raed decía ahora mismo Que esperaba Que el verano Muy largo Que esto se va a resolver Más cerca del 31 de agosto Tú ¿Qué sensación tienes? ¿Que esto va a ser más rápido O a largo plazo? Yo tengo sensación De que va a ser más rápido Mi sensación es de que Esto a partir de la semana que viene Se va a acelerar Es la sensación que yo tengo Porque tampoco Porque A nadie le interesa alargar esto A nadie le interesa No tiene ningún sentido Si ya sabemos todos Que la solución Parece que es Real Madrid ¿Qué sentido tiene alargar esto? El Madrid tiene que empezar En una temporada Tiene que Mbappé llegar Y acoplarse El PSG tiene que planificar Una plantilla Porque no nos olvidemos El Madrid solo tendría Que firmar a Mbappé Que es el único objetivo Pero el PSG Tiene que firmar El sustituto de Mbappé Y todo el engranaje A partir de la era Post Mbappé No solo fichar a un jugador Y decir Venga Ya fichamos a Henry Kane Y ya está Y ya está solucionado No, no Es que hay que firmar Mucho más Para cubrir la vaca Entre Mbappé Entonces El PSG Tiene prisa Mbappé tiene prisa Porque no quiere seguir Pues como está Luis Enrique Por supuesto Esto no va a permitir Que Mbappé Este entrenando A sus órdenes Y un jugador Que desestabiliza Que acapara toda la tensión Y desestabiliza El resto del grupo Y el Madrid Porque en un momento dado También querrá Que esto se solucione Pues me imagino Que a la vuelta De la gira Querrán ya tener Todo preparado Para iniciar la temporada Con Mbappé Eso es lo que yo creo Ya Manu Pero lo que pasa Es que ahora mismo En Real Madrid Y PSG Están en las antípodas Y me explico El PSG ahora dice Bueno yo creo Que llega una oferta ahora Si puede ser mareante Como la que llega De Arabia Saudí Fantástico Que solo puede llegar Este tipo de ofertas Evidentemente ahora mismo De Arabia Saudí Qatar Y ese tipo de sitios Y el Real Madrid No está dispuesto A poner encima de la mesa Sabiendo que va el jugador El año que viene Gratis A su equipo El punto intermedio ¿Dónde está? Porque claro De 400 A no sé cuánto Que está dispuesto A pagar el Real Madrid Ahora mismo Hay una larguísima distancia Pues fíjate Que yo creo Que Que La decisión De Mbappé De no escuchar Arabia Ya es 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 significativo Que dice Yo no me voy a ir A cualquier lado Y es que en Europa Nadie le puede pagar Lo que va a pedir El PSG Y nadie va a poder pagar A Mbappé Nada más Que el Real Madrid Es el único equipo Que le puede pagar Le podía pagar el City Pero el City No le encaja Ahora a Mbappé En su esquema Entonces creo que El término intermedio Va a ser Por lo menos Un millón más De lo que costó Neymar en su momento Para convertir A Mbappé En el fichaje Más caro de la historia Convertir a Mbappé En una joya Solo exclusiva Y solo al alcance De Real Madrid Porque eso es lo que Luego puede vender El Real Madrid Al resto de Patrocinadores Y toda la gente Que se quiera vincular A su imagen Es decir La joya más exclusiva La tengo yo Es el jugador más caro De la historia A nivel marketing Creo que es una operación Que el Madrid vendería así Y Y el PSG Porque al final Puede vender Que ha vendido A Mbappé Como la venta Más cara de la historia Quedándole Un año de contrato Todos ganan Todos ganan En ese sentido No te digo Desmolzar 250 millones Pero si 223 Que creo que eran 222 Lo que costó Neymar 223 Y de ahí Tú el PSG Ya te arreglas De pagarle La prima de fidelidad Que son 260 Y al final Te quedas con 160 y pico Pero ya Haga un pellizco Vendes la operación Como la más cara De la historia Y el Real Madrid Por su parte Pues se presenta Con un Mbappé Que es el jugador Más caro de la historia También Y la pieza más exclusiva Del mundo Creo que en ese sentido Ahí es el término En el que todos Ganarían El Real Madrid Está dispuesto A desembolsar Esos 223 millones De euros Por Kylian Mbappé Este verano Hizo una oferta Hace dos años Que rondaba Los 200 millones De euros Hace dos años Pero yo En todo lo que cuenta Lo que cuenta la Manu Que está perfectamente explicado Solo hay un pero Si eso Fuera a ser así Rápido ¿Por qué no ha sido ya? Porque Hasta el 31 de julio Kylian Mbappé No puedo decir Que se va del PSG Porque si no Pierde esa prima de fidelidad Y él querrá Pues Cobrar esa cantidad Pero si el PSG Quiere vender al Madrid Si es El PSG Quiere vender al Madrid No hay ningún problema Llama al señor Real Madrid Y dice Vamos a hacer un acuerdo Está incumpliendo Mbappé ¿No? El contrato firmado Claro ¿Cómo? Si el PSG quiere vender al Madrid Quiero decir Déjame un segundo Si es el PSG El que le dice Oye Kylian Que tú te quieres seguir Pero yo no quiero que sigas Mbappé no está incumpliendo El contrato Con lo cual La prima de fidelidad La tendría Porque él no ha roto Su palabra Si Eso no lo sé Yo los tiempos Sinceramente No los manejo Hablaba de esa fecha Del 31 de julio Por el tema De la prima de fidelidad A mí Esa fecha Me llega ya Cuando ya Ya salta Y también me vuelven A decir lo mismo Pero yo creo Que el PSG También está esperando A ver si aparece Alguien que no sea Al Madrid Porque desde luego El PSG Está intentando No venderse Al Madrid Eso está claro Y los tiempos Bueno pues oye Vamos a ver Ha llegado Arabia Pues a ver si ahora Llega a Qatar Y mañana llega Pues Abu Dhabi Yo que sé La idea es venderse Alguien que no sea Real Madrid Los tiempos Pues a lo mejor El Madrid está jugando Un poco Hacérselo pasar mal Al PSG Es decir Bueno El año pasado Y el anterior Os portase mal con nosotros Pues ahora vais a sufrir ahí Y nosotros no tenemos prisa Que el equipo está de gira Y no tenemos prisa En llegar a un acuerdo Ya marcaremos nosotros Los tiempos ahora Que somos los que tenemos La sartén por el mango Y en ese sentido Creo que ahí hay Un poco de guerra De guerra psicológica Con los tiempos Es decir Bueno pues vamos a hacerle Al PSG Todo el año que podamos Hasta que a nosotros Nos apetezca Ahora mismo Para qué lo vamos a anunciar Ahora si el equipo Está en Estados Unidos Van a descentrar la atención De la gira Tenemos un clásico Vamos a esperar Que acabe el clásico Que pase el clásico Y luego ya veremos Lo que hacemos Creo que por ahí Puede venir Un poco la explicación No desviar la atención Del equipo Que está jugando una gira Y de repente Pasaría a estar Todo el foco Aquí en Madrid Y desaparecería Pues el centro de atención De todo lo que está Acaparando el Madrid En Estados Unidos Te dirían los patrocinadores De Estados Unidos ¿Cómo va? Pues a ver los derramantes Y habernos lo traído aquí Porque no es lo mismo Presentarte Sin duda Vamos no tengas ninguna duda Entonces Por ahí Por ahí Es por buscar Alguna explicación A lo que me estáis diciendo O sea argumentos hay Para todo lo que podamos decir Porque Porque siempre nos falta Algo de información Que en este caso Creo que solo tiene Florentino Pérez En su cabeza Pero hay un argumento Que espero que un día Sepamos Pero hay un argumento Que para mí es Yago Capital Que es lo que quería decirle A Manu Aquí el argumento Es uno Para mí Hay un equipo Que quiere vender Que es el PSG Hay un futbolista Que se quiere marchar Pero es que no coincide El equipo Al que quiere venderle el PSG Esa es la madre del Cordero Entonces el futbolista Solo se quiere ir al Madrid Porque es al equipo Que quiere marcharse Entonces como el PSG Intenta vendérselo a otro equipo Pero no lo hay Por eso Entiendo que se va a dilatar En el tiempo No porque la operación Se deje de hacer No es porque sean 220 O 230 O 180 Si eso al final Entre los patrocinadores El marketing Y el merchandising El Madrid lo arregla No es un problema Aquí hay algo muy claro Para mí El jugador termina El contrato a final El jugador termina El contrato a final Sí, dale Un rubio Perdona El PSG Si filtra Que si llega una oferta Del Madrid Si le aceptaría Pero vamos a ver Si no se hablan Pero si sabemos Todos perfectamente Que el problema Es que no quiere Que vaya al Madrid Si esa es la realidad Y sabe que va a ir al Madrid Si la pelea es esa Todos sabemos perfectamente Un rubio Todos sabemos perfectamente Que el PSG No se lo quiere vender al Madrid Todos sabemos Pero en esta situación Desesperada Claro, si llega al Madrid Con 200 millones Que parece que no va a llegar Pues entonces Si está en una situación Desesperada O sea, tienen que venderle Porque si no se va gratis El año que viene Claro Y sería una situación Desesperada ya Si llega al Madrid Pues llamas al Real Madrid Y se lo vendes Si aquí hay una frase Hay una frase Que venimos diciendo Desde hace varias semanas Que es El jugador tiene la sartén Por el mango Es Él le queda un año de contrato Tiene una prima de fidelidad Que cobraría el 31 de julio Él ha manifestado Desde el primer día Oiga Yo no voy a renovar Es decir Más allá de 2024 No voy a seguir Pero yo quiero cumplir Mi contrato Con el PSG El año que queda Si el jugador Su deseo es ese Y jugar en el Real Madrid Si es que no hay más O sea Se acabó la película De cualquier historia Aunque el PSG Se lo quiera vender Al bollullos del camino Quiero decir Si Mbappé dice Yo quiero jugar Con el Real Madrid Antes O después De ese 2024 Mbappé va a jugar En el Real Madrid Otra cosa Es que Mbappé Consigan que cambie de opinión Como ya hicieron en su día Cuando todos estábamos contando Que lo tenía hecho ya Con el Real Madrid Esa es otra historia Pero en la mano Donde va a jugar Mbappé Lo tiene el jugador No hay más No hay más película Ahí se acaba la historia Y es más Se puede ir Manu Este verano Si el PSG decide venderlo Al Real Madrid Que es donde quiere jugar O al final de la temporada que viene Al Real Madrid gratis Que es donde quiere jugar Sí, sí Yo estoy totalmente de acuerdo La sartén por el mango La tiene Mbappé Hablamos de los 200 y pico millones No nos olvidemos que Mbappé si llega al Madrid Llegaría con una prima de fichaje Esa prima de fichaje Al final el Madrid se la ahorraría Y la operación En lugar de ser 200 y pico Pasaría a ser realmente Ciento y pico de diferencia Respecto al año que viene Y en cuanto al marketing Es que el Madrid Si lo ficha este año Empieza a amortizar ya Su fichaje Con contratos publicitarios A partir de ya O sea, no a partir del 2024 Sino a partir del 2023 Garantía todo este año De contratos publicitarios Con todo el bombo Que ahora tiene además Kylian Mbappé O sea, al Madrid Estratégicamente le interesa Hacerlo ya este año Porque ahora es mismo Cuando está Como dicen los jóvenes En su prime El caso Mbappé está en su prime Está Que si lo dejas un año más Pues otra vez Volvemos a que la gente Se vaya desconectando Ahora mismo la gente Vuelve a estar conectada Al caso Mbappé Y el Madrid no puede perder Esa oportunidad Mbappé quiere jugar en el Madrid Y quiere hacerlo ya Porque como ha quedado Ha quedado claro Y el PSG No le quiere vender a Madrid No se lo quiere vender a Madrid Pero es que no le va a quedar más remedio Porque la última bala Que yo creo que le quedaba Era Arabia Esta bala hoy La ha tirado fuera a Mbappé A pesar del interés Que podía tener su entorno Pero descaradamente Declaradamente Públicamente Falta que él lo diga Pero ya lo ha filtrado El equipo Que es un medio afín a Mbappé Y efectivamente A mí también me han confirmado Que es verdad Esa operación Y me anunciaban La marcha a Alemania Entonces Yo creo que esto solo tiene un camino Y esa rama de Madrid Tarde o temprano Pero es que Mbappé Recale en el Santiago Bernardo En los próximos días Resumen de todo esto La que estás liando Kilian Desde hace Desde hace unas temporaditas Manos Aiz Como siempre un placer Un abrazo Igualmente compañeros Un abrazo a todos Con Rubi Algo más para cerrar No Que bueno Vamos a ver Que ocurre en los próximos días Pero ya te adelanto Que va a ser Yo creo que la misma historia ¿No? Un PSG Desesperado por vender a Mbappé Un Mbappé Que no No se inmuta Y vamos a ver que ocurre Pero ya sabemos Que el jugador Como bien has recordado Ahora mismo Tiene la sartén por el mango Por mucho que el PSG Le lance a Orda O le amenace No tiene potestad Para dejarle en la grada Un año Y bueno Vamos a ver que ocurre En los próximos días Pero el Alilal Ojo Ha ido a por Mbappé Pero se va a llevar A un futbolista del PSG Que es importante Que es Marco Berratti Es verdad que falta de acuerdo Entre el equipo saudí Y el PSG Pero ya hay acuerdo Berratti y Alilal Así que se va a llevar A un medio centro importante Que va a perder Luis Enrique Y que obviamente Va a necesitar reforzarse El centro del campo 30 años Tiene Berratti Y se marcha a Arabia Saudí Gracias Sonrubia Hasta mañana Un abrazo Yago Adiós Erraez a todo esto Con Mbappé en el horizonte Y resonando el eco Que llega desde París El Real Madrid juega Esta madrugada El segundo amistoso De esta pretemporada ¿No? Sí, sí En menos de tres horas Con mucho calor Estamos a punto de entrar Ya en el estadio No abren las puertas Hasta dentro de nada Dentro de diez minutos Y estamos en un hotel Muy cerquita del estadio Que está climatizado Todo vendido Nos dicen Para este encuentro Entre el Madrid Y el Manchester United Y si no nos engañan Celotti El once es el que nos Bueno, ayer nos enseñó El entrenamiento en Ucla En ese último entrenamiento Que se disputó en Los Ángeles Con Courtois en la portería Que ayer no se entrenó Pero parece que está bien Vamos a ver Por la derecha A Carvajal Por la izquierda A Fran García La pareja de centrales A Rüdiger Y también a David Zalava Descanso para Militao Y Nacho Para la segunda parte En el centro del campo Va a hacer un cuadrado En vez de un rombo Con la figura De dos hombres Como Suamení Y Kamavinga Por delante Van a estar Luka Modric Y Bellingham Que sigue siendo La sensación del Real Madrid Me parece que Venga no venga Mbappé Bellingham Se va a salir este año En el Real Madrid Y arriba Vinicius Y Rodrigo Goez Que siempre La verdad es que elige Muy bien las jugadas de ataque Y luego en el banquillo Está un chaval Que se llama Nico Paz Que hablamos muy poquito de él Pero cuando le ves entrenar Yo creo Que sinceramente Merece estar En la primera plantilla Del Real Madrid Porque es un jugador Muy aprovechable Yo le he visto Esta pasada temporada Algunos partidos En el Juvenil Y en el Castilla En el Di Stefano Siempre me ha gustado Mucho este jugador Y creo que Nico Paz Puede tener minutos Hoy Y debe tener minutos En la temporada No sé cuánto Eso depende de Ancelotti Pero yo me lo quedaría Pues mira mañana Tenemos a Nedrín Pondremos el nombre De Nico Paz Encima de la mesa ¿Cómo está Arda Guller? Bueno pues nada Tiene la pierna derecha Tiene una lesión muscular Ayer hizo carrera continua Hoy no va a jugar Y vamos a ver Si juega el último partido Tampoco frente al Barça Cuando tienes un tema muscular Nada Hay que descansar Y bueno Es la única baja Para el partido de hoy Gracias Arraez Un abrazo Hasta mañana A todos Hasta luego Un abrazo Mañana a esta hora Ya sabremos Lo que ha hecho Real Madrid En ese amistoso También juega el Barça Vamos con él El larguero Con Yago de Vega Esta historia Ya la he vivido Y aunque no fuera contigo Ya me sé el final Y voy a llorar Como el Titanic Un barco hundido El Barça juega a las cuatro y media Y en buen horario En España La una de la tarde El Atlético de Madrid Disputa El primer amistoso De esta gira En el que va a visitar Tres países Va a disputar Varios amistosos Algunos de ellos Además son Son un buen cartel Pedro Feiyana ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Yago? Muy buenas Pero para empezar Yo creo el más suave De todos estos partidos Con ese combinado De jugadores De la Liga de Corea ¿No? Sí Sin duda Es el partido más sencillo La primera toma de contacto Del equipo de Diego Pablo Simeone Para arrancar esta pretemporada Y un partido Que se va a jugar Mañana a la una del mediodía En el estadio mundialista De aquí de Seúl Con las ganas De ver los nuevos Cómo se adaptan Azpiricueta Que va a tener minutos De carrilero Porque está lesionado Nahuel Molina Ver a Soyunchu Ver a Javi Galán Que de momento Parece que va a tener Más complicado arrancar De inicio Porque el puesto Va a ser para Yannick Carrasco Y a ver las evoluciones De Mourinho Y a partir de ahí Pues el equipo Que sigue de la pasada temporada Con los mismos recursos Mismo centro del campo Mismos delanteros A la espera De ver el movimiento Que genere el mercado Si sale Joao Si sale finalmente Álvaro Morata Y que llegue El ansiado 5 Que desea Diego Pablo Simeone Al menos para estar tranquilo De quedar a la plantilla De esta temporada Tema Joao Félix Desde que llegó El uso a la disciplina Un regreso Mejor dicho Este verano Ha sido el tema De conversación ¿Cómo está? ¿Y qué dicen Simeone Y sus compañeros de él? El tema está complicado El tema está complicado Porque hay una relación Bastante tensa Joao desde que empezó La pretemporada Su idea era estar Fuera del Atlético de Madrid No quería estar En la gira Con el equipo También la idea Del Atlético Y del cuerpo técnico Del Atlético de Madrid Era que ya estuviera Fuera del conjunto Rojo y Blanco Y la situación está Muy tensa Desde el primer día Con los desaires Que vivimos en Los Ángeles De San Rafael Ahora el tema Está enquistado Aquí en Seúl Conviviendo también 24 horas al día Viendo al jugador Prácticamente aislado Solitario No se comunica En demasía Con lo que estamos viendo Y lo que estamos compartiendo Con el Atlético de Madrid Ni en el avión Ni en la bajada Ni en los entrenamientos En la llegada O en la salida Le ves como un ente Aislado completamente Mientras el resto Va sonriendo Hablando entre ellos Él va a lo suyo Solo le hemos visto Comunicarse con Samuel Lino Con el que se entiende Por el idioma Y poco más Y la situación está Como está Que Joao no quiere estar En el Atlético de Madrid Y que Diego Pablo Simeone Pues tampoco no quiere Que Joao siga aquí Salvo que No haya ninguna salida Y el problema es ese Que a día de hoy No hay una salida No hay nada claro No hay ningún equipo Que ponga algo Encima de la mesa Para llevarse a Joao Félix Y la única opción Que se puede contemplar Parece en el horizonte Sería la opción De volver a Portugal Donde le abrirían las puertas Siempre y cuando Pues no haya una mejor opción Para el Atlético de Madrid Y luego Hay que ver Hasta dónde está dispuesto Por ejemplo El Benfica A poner dinero Para una posible cesión Del delantero Y a los mensajes De Joao Félix Dejándose querer Por el Barça Que le gustaría jugar En el FC Barcelona Unas declaraciones Que no han gustado nada Ni en el Atlético de Madrid Ni en el vestuario Pues la ha tenido Respuesta rápida Con Diego Pablo Simeone Y con Coque Que son los primeros Que han hablado en público Mensajes clarísimos Como por ejemplo El de Diego Pablo Simeone Cuando le preguntábamos Hace unas horas En la rueda de prensa previa Al partido ¿Cómo analiza la situación De Joao Félix Y cómo le ve mentalmente? Lo más importante Es que ninguno De los que estamos Dentro del equipo Es más importante Que el Atlético de Madrid Acá el Atlético de Madrid Es mucho más importante Que todos nosotros Nosotros cuando llegamos A este club Los valores Y su forma de trabajar Como el compromiso La humildad El respeto Y hasta el día Que estemos en el club Lo tenemos que Darlo Desde el lugar Que estemos Sobre todo Que quede bien claro Que no hay nadie Pero nadie Pero nadie Arriba de El Atlético de Madrid Se puede decir más alto Pero no más claro En cinco ocasiones En cinco ocasiones En una respuesta No hay nadie Por encima Del Atlético de Madrid Valores como El compromiso La humildad El respeto Todo eso Es el mensaje Clarísimo De Simeone Que lo ha dicho Bien claro Pero fíjate también Lo que opinan En el vestuario Se le preguntaba A Coque Por Álvaro Morata Y por Joao Félix Aunque él Cita a los dos El mensaje Clarísimo También del capitán Del Atlético de Madrid Es para el portugués Son jugadores Del Atlético de Madrid Hasta día de hoy Tienen un contrato Con el Atlético de Madrid Y al final Ellos son profesionales Y tienen un contrato Firmado con el club Y van a dar todo Por el club Hasta el día Que no estén Igual que todos Los compañeros Sea Morata Sea Joao Félix O sea quien sea Al final Tienes un contrato Como he dicho Firmado Y tienes que tener respeto Por el club Y sobre todo Por los compañeros Que trabajamos Y que estamos aquí No sabemos Si seguirán o no Tanto como Joao Morata O quien sea Pero obviamente Que hasta el día Que estén aquí Cualquier jugador Tienen que Primero tener respeto Por el club Y sobre todo También por sus compañeros Pablo Pinto ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Les ha faltado decir A Simeone Y a Coque Todo lo que no tiene Y está demostrando Que no tiene Joao Félix Sí Bueno yo creo Que están hartos De que le pregunten Por el tema Y porque Es que no hay Más cera De la que arde No va a seguir En el Atlético de Madrid Él no quiere seguir El Atleti no quiere que siga El míster no quiere que siga Los compañeros No quieren que sigan Pues es que Es inevitable Sí De todas maneras Pinto Quien ha asesorado A este chico Para tener esta actitud El enemistarse Porque tú Te puedes ir de un club Pero por qué te vas a empezar A llevar mal Con los compañeros Las declaraciones Que no ayudan El estar prácticamente Aislado En el vestuario Y si por lo que sea Te tienes que quedar El año que le espera Joao Félix Es infernal Sí Y a más a más Yago Qué club Se puede sentir atraído Por esas actitudes Claro Ya no es lo mal Que vayas a quedar Con la afición del Atleti El poco cariño Que te puedan guardar Si todavía te lo guardan Aficionados Compañeros Empleados Que se está granjeando Muy poco cariño Ya me pongo en la piel Del equipo Que pueda estar interesado En hacer un desembolso Importante por él Y ver que cuando Se tuerce la situación Pues te empiezan Las caritas Los gestos Y las declaraciones Y las filtraciones Pues te lo piensas dos veces ¿Y ahora qué crees Que va a hacer Simeone? Pongo a jugar A Joao Félix Le meto en dinámica De grupo Para que alguien Lo vea Y digo entre comillas Pique O le tengo apartado No cuento con él Porque evidentemente Para la temporada que viene Sé que es un jugador Que no va a estar O en condiciones normales No va a estar ¿Qué hago con Joao Félix? El Cholo no se casa con nadie Pero tampoco es tonto Entonces yo apostaría A que contra la selección coreana Jugará 10, 15, 20 minutos No va a ser Ni mucho menos de la partida No va a ser importante Pero bueno Está en dinámica de primer equipo Y hasta que deje de estarlo Pues le utilizará Un rol casi Te iba a decir Terciario Porque ni secundario Pues el que le das A un chaval Que quieres ver un rato El que quiere dar minutos A los descartes Yo me imagino que algo jugará Pero nada Como mucho un cuarto de hora Es que Si miramos Pinto La situación de Joao Félix Y la de Álvaro Morata Que pueden estar En una situación Parecida No similar Parecida En el que están En el mercado En el que Morata puede salir Hay interés Siempre lo ha habido Por parte de Italia En el donde parece Que tiene buen mercado Pero es que La actitud de Morata Es diferente Y es un jugador En el que además Si se queda Sabes que te puede aportar Y puede contar Para el Cholo Simeone ¿No? Si Son situaciones Que son radicalmente diferentes Porque es que Uno tiene el cariño Del grupo Incluso del Cholo Seguramente no tengan Una afinidad máxima Pero sí tiene el cariño Y el respeto De su entrenador Porque lo da todo Pero es que Uno tiene ofertas Y el otro no Y la situación De Álvaro Morata Se genera porque Le ha llamado Mediá Liga Italiana Le han llamado Los Árabes A Joao No le ha llamado nadie Todavía Entonces Esa indecisión Con el futuro De Álvaro Morata Se genera porque Bueno Hay interés Hay buenas ofertas Para él Y también quiere saber Qué rol le espera Sin embargo En el caso de Joao Pues al revés Lo que están es Llamando a todos Los telefonillos A ver si alguien Les abre la puerta Lo que pasa es que Pablo Llegados a este punto Quiero decir En qué En qué momento O en qué cantidad En qué cifra Te paras Para que salga Joao Félix Porque evidentemente Los 126 127 millones Que costó No lo vas a recuperar Ni de broma En qué punto Dirías tú Bueno Pues es conveniente Esta cantidad económica Para que salga Joao Nos quitamos un problema Y fundamentalmente También nos quitamos Una ficha alta Que pueda permitir Que esa es otra Que lleguen jugadores Bueno Yo creo que ahora mismo El punto en el que estamos Ya a 27 de julio Es decir Queda todavía Un mes de mercado Pero en el punto En el que estamos Del culebrón Joao Félix El Atlético de Madrid Firma un equipo Que le consiga una cesión Con el pago De la ficha íntegra Y una opción de compra Pues algo parecido A lo del Chelsea Por si hace un buen año Y pican para el año que viene Pero Si me pides Que te diga una cantidad Yo te digo El Atlético de Madrid A día de hoy Aceptaría 50 60 millones de euros Seguro Seguro Por Joao Félix Más o menos Un 45 50% De lo que pagó En su día Por él Algo menos Acabo y te pregunto ¿Qué te parecen a ti Estas giras? El irse Hasta Corea Luego Se van a Estados Unidos Creo que pasan por el camino Por México Los rivales están bien Porque salvo el de hoy Ya no es como aquellas Pretemporadas En los que Veíamos goleadas Contra equipos De menor categoría Por el camino Está el City El Domingo El Sevilla La Real Sociedad Equipos potentes Pero el tanto viaje Pegarse tantos kilómetros ¿Se puede realmente preparar Bien una pretemporada? No Lo que pasa Y ahí un poco Han conseguido neutralizar A los entrenadores Y los preparadores físicos Que son los que se llevan Las manos a la cabeza Que ya lo hacen todos Entonces el problema Es cuando lo hacías Solo tú O solo los grandes Pero es que hoy en día Ya lo hacen todos La Real Sociedad El Atlético de Madrid El Sevilla El Betis Todos van a jugar Fuera de España Y con viajes largos A mí lo que me consta En el Atleti En su cuerpo técnico En el Cholo Es que negociaron Entre comillas Que esas dos Tres semanas En Los Ángeles San Rafael Son imperdonables Que ahí es donde Se le mete gasolina Al cuerpo Para el equipo Hasta final de temporada Y que mientras Les mantengan eso Que luego Que les hagan Dar la vuelta al mundo Las veces Y las vueltas Que sean necesarias Gracias Pinto Abrazo ¿Sabes qué pasa Diego? A ver Lo que pasa Es que ellos Habían cerrado México y Estados Unidos Y de hecho tenían Una opción más De partido fuerte Importante en Estados Unidos En otra ciudad Como hicieron hace Cuatro años Pero cuando tenían La pretemporada Prácticamente cerrada Ya con el compromiso De México y Estados Unidos Apareció una Una opción Buenísima Económicamente Para el Atlético de Madrid Que le ofrecía Muchas opciones Que era esta de Corea Entonces era Imposible decir que no Y ahí es donde Se tuvo que meter La opción de Corea En la pretemporada No estaba prevista Porque hay oportunidades Que comercialmente También son importantes Y en este caso Hubo que hacer entender Al Cholo Y al Profe Y a todos Que era importante Venir a Corea Para abrir mercado Porque era una opción Que fíjate Ahora se va de aquí El Atlético de Madrid Y vendrá el PSG Pero es que está aquí El Manchester City Con el que juega El fin de semana Entonces está metiéndose En un nivel De club internacional Que le interesa El Atlético de Madrid Como institución Y comercialmente Y de ahí la explicación Del por qué están en Corea No estaba previsto inicialmente Se iban a Estados Unidos Y México Que era lo que Hacía el club Y luego apareció Esta oportunidad Irrechazable Y no han podido decir que no A todo esto has estado Esta madrugada Con un jugador Madrugada para nosotros Con un jugador Del Atlético de Madrid Has podido charlar Con Mario Hermoso ¿No? Sí Madrugada para vosotros Por la mañana Aquí en Seúl Con Mario Hermoso Que también es un jugador Que bueno Pues cambió su situación El año pasado Pasó prácticamente Inadvertido Y no jugar Y no tener minutos A ser jugador Indispensable Para el Ay espera Vamos a recuperar ahora Con Fuyana Para despedir la conexión Pero esta es la charla Que ha tenido con Mario Hermoso Mario Hermoso ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Buenas Bueno primero de todo ¿Cómo va el verano La pretemporada? Y me imagino ya que Con ganas de jugar partidos ¿No? Sí Bueno al fin y al cabo Cuando termina la temporada Ya Y ya se acerca ¿No? Ese tramo en el que tienes que volver Que comienza la nueva temporada Y empiezan los entrenamientos Obviamente que lo primero Que te apetece ya Es volver a competir ¿No? Volver a jugar Que es lo bonito Y sobre todo después ¿No? De lo exigente Y lo dura Que es la pretemporada Siempre para Para el acondicionamiento físico Y bueno deseando Que empiecen ya los partidos Quizá todavía es pronto Para saber O valorar Lo que puede ser Una temporada Completa Pero ¿Cómo ves al equipo En estas semanas Que lleváis ya trabajando? Pues muy bien Desde luego que muy bien Porque ya hay una base Muy grande De muchos jugadores Que llevamos mucho tiempo aquí Sabemos de De lo que nos ha hecho Siempre estar Competir Por lo máximo Cuáles han sido Nuestros fuertes Y las cosas Que nos han marcado Y que nos han hecho Pues sufrir En momentos de temporada Y obviamente Que lo tenemos claro Sabemos de la importancia De este año Que tenemos por delante Y bueno yo creo que También nos viene Gente experimentada Que complementa Este año la plantilla Así que yo creo Que va a ser un año Fantástico Y además con ganas De muchos compañeros De ganarse el puesto De mucha competitividad Entre todos nosotros Que eso es importante Y sobre todo pues bueno Seguir un poco en la línea De querer dar la vuelta A situaciones Que siempre pues Son menos favorables En cuanto a A este tramo Primer tramo de temporada Que tuvimos La temporada pasada Y bueno Nos hemos dado cuenta De que lo importante Siempre es Obviamente ganar Pero siempre y cuando Haya implicación Y compromiso De todos los jugadores De la plantilla Tú personalmente Me imagino Que con ganas De dar continuidad A la segunda parte Del curso pasado Por decirlo de alguna manera Porque tu situación Cambió radicalmente A partir del mes de noviembre De no jugar tanto A jugar prácticamente Todos los minutos Siendo uno de los jugadores De campo de la liga Que más jugó A partir del mundial Y sobre todo Con ese rendimiento Que te cambió radicalmente La situación No sé cómo este año Se plantea Mario Hermoso Su situación Sí, bueno De la misma manera Obviamente que cada año Es un año Más de madurez Y más de De conocimiento Y sobre todo Crecimiento Tanto en lo personal Como en lo deportivo Yo creo que ahora Me vienen unos años Por delante Muy buenos Pienso que estoy llegando A una Casi a A la plenitud En cuanto a Mentalmente Físicamente Y sobre todo Conocimiento deportivo Y sobre todo Las ganas De querer Aprovechar Todo este tiempo Al máximo nivel posible Y yo creo que ahora Me vienen años Como te digo Muy interesantes Por delante Y de los que estoy seguro Que van a ser De muy buen nivel Te queda un año más En el Atlético de Madrid Esos años interesantes Van a ser en el Atleti O de momento Hay que esperar Bueno Esperar Sí que es verdad Que Como te dices Me queda un año de contrato Es mucho tiempo por delante Así que Ya habrá tiempo Para tomar una decisión Habéis hablado Teóricamente con el club De la renovación No sé cómo está ese asunto Si va para Adelante O de momento Imagino que Mi agente Habrá tenido Algún tipo de conversación Con el club Pero bueno Como te digo Ahora mismo A día de hoy No es algo que Me preocupe En exceso Más que nada Porque como te digo Pienso que queda un año Por delante Son muchas cosas Las que tienen que pasar Muchos meses Y sobre todo Que hay muchos partidos Muchas competiciones Que ya habrá tiempo Para tomar una decisión De cara a lo que Se espera esta temporada El año pasado Se cambió de sistema En alguna ocasión Se pasó a jugar Con los tres centrales Le fue muy bien Al equipo En la segunda parte Del curso No sé si este año Ya os ha dado Diego Pablo Simón En la consegna De dar esa continuidad Táticamente Si va a haber mucha modificación Porque realmente Tú saldrías beneficiado También jugando En esa posición De tres centrales Bueno Me da igual Siempre cuando toque jugar La verdad que Que no me importa Hacerlo en cualquier posición Que me toque Si que es verdad Que la continuidad Que tú dices Yo creo que fue el año Cuando fuimos campeones Hace dos temporadas Que empezamos con ese método De tres defensores Y yo creo que el equipo Se ha ido complementando Y buscando perfiles De jugadores En concepto A ese sistema de juego Que este año Pues nos hemos Beneficia mucho Con los refuerzos Que tenemos Así que yo creo que Se le va a que seguir Dando continuidad A ese sistema de juego Y con esta plantilla Con lo que se vio En la segunda parte Del curso pasado Más los retoques Que han llegado defensivamente A la espera De lo que pueda llegar ¿Crees que se puede ir A luchar con Los dos de arriba Que no se pudo luchar El año pasado Por el título Por la primera parte Del curso? Obviamente Siempre y cuando Si esa mentalidad Siga dentro del equipo Yo creo que es Lo que se debe hacer Y lo que tenemos que hacer No competir Con los dos grandes Que a día de hoy Acaparan todo A nivel nacional A nivel mundial En cuanto a Tantos jugadores Como prensa Como todo Y hemos sido capaces De hacerlo durante Todos estos años Competir contra ellos Así que este año Yo creo que va a ser Un año bonito Para todos Mario gracias Y a ver si hay suerte A partir de mañana En los partidos Amistosos de pretemporada Ya pensando en la liga Gracias Pues esa es la charla Que tenía Pedro Fullana Con Mario Hermoso Fullana ¿Algo más? Bueno pues que a la una Del mediodía De mañana En España Este partido Amistoso El primero De esta nueva temporada De Diego Pablo Simeone Y el Atlético de Madrid Y a partir de ahí Pues ver si podrá jugar Carrasco Llorente y Oblak Que venían arrastrando Molestias Alguno de ellos Podría tener minutos Pero va a ser difícil Tampoco van a arriesgar Y tampoco Todo indica a esta hora Que vaya a estar Joao Félix Porque en el entrenamiento De ayer se retiró En el calentamiento Media hora después De la rueda de prensa Del Cholo y de Coque Y saber que habían dicho eso Calentó Se retiró Se sentó en el banquillo Vio el entrenamiento Del resto de los compañeros Y apelaba A unas molestias Y por tanto Se supone que van a seguir Las molestias En el día de hoy Y no va a poder jugar El partido Aquí en Seúl Gracias Fullan Un abrazo Hasta mañana Un abrazo Hasta mañana A las cuatro y media De la mañana Ahora española El Barcelona disputa El primer amistoso De esta gira Porque se suspendió el primero Adriel Betts ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Iago? Muy buenas Con camiseta blanca Yo también Sí El Barça El Barça va a debutar hoy Con camiseta blanca Y nosotros estamos aquí En el SoFi Stadium De Los Ángeles La gente que está viendo El streaming del larguero Lo podrá ver También llevamos camiseta blanca Porque hoy Es un día Es un día especial Veremos esta imagen De los futbolistas Trenando esta equipación Aquí en Los Ángeles Una equipación Que ha tenido Bastante buen recibimiento A pesar de que es el color Del gran rival Del Real Madrid Esta mañana Hablaba con algunos Aficionados hispanos Que me encontraba En el hotel del Barça Y me decían Que les gusta Les gusta el color blanco A la plantilla A los jugadores Y al staff Nos consta que también Les mola Este color Y como digo Hoy Veremos esta imagen Especial del Barça Y en Barcelona Se ha recibido También De buenas maneras La camiseta blanca Esta mañana Nuestro compañero Gerard Boada De Radio Barcelona Estaba en la tienda oficial Del club Y ha podido hablar Con algunos aficionados Que le decían esto Sobre la camiseta blanca Del Barça A ver Me ha gustado Que hayan puesto El escudo Antiguo Es un poco rara Porque es blanca Y se compara Con el Madrid Pero no me disgusta Del todo Está bien Muy buena Muy nueva Ingeniosa Puede ser diferente Hacer color Del Madrid Pero bueno Algo ingenioso Pues muy bien Me parece muy bien Porque recuerda Esta antigua De hace muchos años De Johan Cruyff Para comprársela Para comprársela A mí me gusta Me gusta mucho Sé que va a haber polémica Por el tema del color Pero bueno Es algo que ya se había utilizado Y la combinación de colores Es bastante chula A mí me gusta Me la compraría Vamos Está bastante guapo La verdad A mí me gusta bastante El detalle del escudo Que es más retro Sí El escudo antiguo Me encanta la verdad Y que esa del mismo color Que una del Real Madrid Eso Se me hace raro Pero bueno Tocará acostumbrarse Pues a mí no me gusta Oye Cada uno tiene lo suyo Y vamos a seguir con ello Si no vamos a ir a vestir Un poquito de blanco Si no es de cachondeo La verdad es que no me gusta Vamos a encabronar un poquito Aria Igual así llegan más Champions Que desde 2015 Nos rascaba la Barça Ya está Ya está Te la tenías guardada Esta Esta la tenías guardada Bueno pues mira Si es para eso Tampoco vendrá mal Pero no En general Yo creo A gusto Esta camiseta Es diferente Es algo Es especial Hemos visto también Al presidente Joan Laporta Que aparecía en un vídeo Pues mostrando esta camiseta Y veremos Como les queda Hoy a los futbolistas Como digo En este partido El primero de la gira Aquí en el SoFi Stadium De Los Ángeles Frente al Arsenal Veremos como queda Pero que esto no es una invención Que ya el Barcelona En su día Hace unos cuantos años Ya ha vistido de blanco Y no pasó nada El club no desapareció Ni bajó a segunda división Ni perdía los partidos Ni nada de eso Pero bueno En el fútbol moderno En el que estamos El ver A un equipo Con los colores Del eterno rival Pues hombre Choca un poco Pero bueno Hay que normalizar La verdad que Al final también Yago Es preciosa la camiseta A mi me encanta Sinceramente Si no lo diría Sin ningún tipo de problema Pero digo Que la camiseta es blanca Lleva una franja Ronda En las mangas Y el pantalón es azul Y las medias azulgrana O sea que Al final no es que el Barça Vaya integrante Vestido de blanco Si que hay un chándal Que es todo blanco Pero La equipación de partido Es camiseta blanca Pantalón azul Y medias azulgrana Bueno Es que si llega a ser blanco completo Ahí Igual Entonces ya Igual habría algún problema Igual las recuestas Ya son Lo mismo Pero bueno Que como decíamos De madrugada Primer amistoso En lo deportivo ¿Qué? ¿Cómo está el equipo de Xavi? Pues con muchas ganas La verdad Hablando con jugadores Con muchas ganas ya De que empiece a rodar el balón Con muchas ganas De debutar en esta gira americana También Para los aficionados ¿No? Que se quedaron Sin poder ver al equipo En Santa Clara En ese partido Frente a la Juve Que se suspendió Así que bueno Hay ganas de ver ya A este nuevo Barça De Xavi Y sobre todo También A los fichajes ¿No? Básicamente A los dos Que podríamos ver Esta tarde Aquí en Los Ángeles Que son Gundogan Y Oriol Romeo Porque Íñigo Martínez Sigue con algunas molestias Con esa fascitis plantar De la que todavía No se ha recuperado Así que esta tarde Va a ser la única baja Del Barça El resto Todos disponibles Para este debut Aquí atrás En el SoFi Stadium De Los Ángeles Dentro de cuatro horas Bueno Pues un partido especial Para el Barça En Los Ángeles En esta gira Antes de jugar El sábado El clásico Frente al Madrid Y después El último amistoso Frente al Milan En Las Vegas Ya la semana que viene Ten cuidado con los coches Que estás ahí Colocado en la carretera Justo delante del estadio Sí, estaba sufriendo Digo a ver si me va a atropellar Este De que pasa por aquí Pero La verdad Mira, me sorprendí Porque como puede ver La gente a través del streaming No hay nadie Prácticamente en el estadio Veo Algunos aficionados Que están llegando ya Pero muy pocos En cuentagotas prácticamente Muchas camisetas del Barça Algunas del Arsenal también Pero no hemos visto Ese ambiente Que estamos Acomprados Los que ya hemos venido Unos cuantos años Aquí en Estados Unidos En la previa de los partidos Con la gente aquí Haciendo barbacoas Y un poco de fiesta Antes del encuentro De momento aquí Una esplanada enorme Un parking gigante Y Ya te digo Sin ambiente Es verdad que quedan Cuatro horas para el partido Imagino que se va Se va a ir llenando Este estadio Donde caben 70.000 personas Que por lo que nos dicen Prácticamente va a estar lleno Esta noche Precioso Desde luego Por fuera el estadio Es muy bonito Esa forma ovalada Muy actual Muy moderno Como prácticamente Todos los grandes estadios Que hay en Estados Unidos Ahí debuta el Barça En esta pretemporada Veremos que sensaciones Deja Es la primera toma de contacto Mañana nos cuentas Adrián Abrazo fuerte Hablamos mañana Un abrazo Hasta luego Con el tráfico Chao Hablamos también Del Betis Del Betis Y su último fichaje Fran Ronquillo ¿Qué tal? Muy buenas Hola Yago ¿Qué tal? Buenas noches A los Juegos de Tronos Nos han presentado a Isco Sí, sí En una escena En la que reviven A un futbolista Que vuelve Y en este caso Aunque está subtitulada Todo el mundo Hemos entendido Que después de Ese pasaje Para anunciar A Bombo y Platillo Su presentación Está claro Que es un futbolista Al que quiere recuperar Pellegrini Y que entiende Que por su calidad Tiene mucho que ofrecer 31 años Ha salido del Sevilla Como venimos contando En los últimos días Después de que en diciembre Rescindiera su contrato Tras ese desencuentro Con Monchi Y ahora llega para una temporada Era un deseo del técnico Que ya lo tuvo en el Málaga Y que hoy Ha dicho Creo que tenemos el sonido El técnico del Betis Que está en plena edad competitiva Y del que quiere recuperar Su mejor versión Bueno, yo creo que Isco Todavía está en plena edad competitiva Ha tenido quizás Su último año Un tanto convulsionado Por distintos motivos Pero es un jugador Que cuando compramos en Málaga Todavía no debutaba En la liga En la liga española Tuve una brillante actuación Con nosotros Tiene una carrera En el Real Madrid Que demuestra Son pocos los jugadores Que pueden jugar Ocho años En el Real Madrid Él lo consiguió Por su calidad Así que Ojalá que para él También sea un nuevo desafío Importante Y podamos recuperar Del Isco Que hubo tantos años Bueno, Antonio Está entrenando ¿Está entrenando ya con el resto De compañeros? Tema presentación Y ese tipo de cosas Ronqui Todavía no Porque hay que ver En qué punto está Sobre todo en lo físico ¿No? Llega como agente libre Ha estado trabajando solo Todo este tiempo Y a lo mejor El Betis Se plantea No llevarlo todavía A la gira americana Si marcha Pues quién sabe Igual juega un derbi Porque va a jugar el Betis Un derbi fuera de España El que estamos esperando Para la próxima semana Así que Pendientes de eso Presentación Aún no se sabe Ni día ni hora El Betis Tiene todavía Que presentar a Bartra Y seguramente También lo hará Aunque por separado A Isco Así que Andamos a la espera De que nos den noticias Pero ya te digo Esta mañana Se lo contaba a Talavera Casi a una hora Del inicio del programa Del Ser Deportivos Y luego ha sido Una cuestión Que en cascada Han venido cayendo Acontecimientos Desde el reconocimiento Médico Hasta el anuncio Del propio Betis Ya oficialmente Como nuevo fichaje Y después El entrenamiento Con sus nuevos compañeros A ver en qué punto está Pero Pellegrini Confía mucho En la magia De este futbolista Se ha ido Canales Y esto no significa Que se vaya a cerrar El cupo En el centro del campo Porque él está empeñado En traer a Fornals Y puede ser El próximo jugador Que se convierta En el nuevo fichaje Del Betis Así que Isco Llega al Betis No sabemos Si se marcha A la gira americana Y cuándo Lo van a presentar Pero hoy Ha sido el anuncio Y por tanto Fichaje relámpago Que además De todo el morbo Que conlleva Es una operación Que es una apuesta Personal del entrenador Benjamín Zarandona ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas Yago ¿Te gusta el fichaje? Sí Bueno Me gusta Yo creo que Isco Es un buen jugador Que no rema Mucho a favor Cuando toca Y creo que Es lo que le pasó En el Madrid A la última época Ahora bien Si Isco Le pone en forma Al entrenador Le conoce Por nada Está bien Yo creo que Si tiene confianza Evidentemente Es un fichaje Muy bueno Muy bueno Ahora Tiene que jugar Tiene que tener minutos Porque es un jugador Que en el que Cuando no juega Se nota mucho No son de los jugadores Que Está mejor Se tira dos meses Y a él le cuesta Mucho Mucho Coger la La fórmula Al momento que la coja Pues yo creo que El calentor Le sobra Y puede sumar mucho En el Real Betis Lo que pasa Benji Todos sabemos La calidad que tiene Isco Sabemos que cuando está bien Es maravilloso Verle jugar Pero En el Betis Hay dudas Y digo hay dudas Porque se lo hace En contra toda una temporada Que muchas veces Cuando dices Bueno Haces una apuesta Más fuerte Entre comillas Con un jugador De 30-31 años Serían un par de temporadas Esto es hasta final de temporada Y supongo Un ya veremos Dependiendo de como vaya esto Claro Yo creo que es una oportunidad En el sentido De que Pellegrin Le ha querido dar Decir Oye mira Tienes 31 años Yo te conozco hace años En el Málaga En el Madrid Pero ahora ya lleva De estar un año inactivo Entonces bueno Tiene que hacer una buena pretemporada Tiene que ponerse en forma Y ya va a depender de él Si realmente puede estar Otro año más En el Betis Yo creo y pienso Que Disco Eso va a poner las pilas Porque al final Hoy en día Yagó Con 31 años Antiguamente En la época mía Sí que decían Que ya era mayor Y con 32 Te querían jubilar Pero hoy en día Ya con todo lo que hay De nutriciones De preparados físicos De entrenadores personales Creo que los futbolistas Ya están durando 36-37 años Ya los clubes Miran rendimiento No los clubes Miran como antes la edad No, no A mí Dame rendimiento Y estoy otro año Que es lo que está pasando En muchos clubes Y los jugadores Hoy en día de campo Duran muchísimo más Es cierto Es lo que te comentaba antes Disco no es un jugador Que sea físicamente muy bueno Si no juega Es un jugador Que se le nota mucho Sí Necesita continuidad De ritmo Sí, sí Claro A él se le nota mucho Porque eso Es un jugador Muy técnico No es un jugador De ir y vuelta No es un jugador Tampoco muy físico Pero es un jugador Que cuando físicamente Está bien Con el talento que tiene Bueno, yo Le recuerdo El caño Que le hizo a Berratti Que eso fue un espectáculo Con la selección No sé si te acuerdas Pisándola Y aparte La última época En el Madrid Por lo que dijeron Pues acabó bien Porque al final No jugaba Ponía caritas Y en ese aspecto Pues yo creo Que es un lado negativo Que él siempre También ha tenido Y me queda una Benji Por si no estaba calentita La cosa Después de haber salido Del Sevilla Donde no cojó Evidentemente Y después de esas declaraciones En el que Hablaba de ese enfrentamiento Con Monchi Hoy le ha querido Dar la bienvenida Al Betis Dani Ceballos Que está en el Real Madrid Y que dice Isco Voy a tratar de leerlo Sin esto Porque no tiene ninguna coma El este Y lo puedo leer del tirón Dice Isco Alarcón Magia Que ganas tengo De verte en el Villamarín Con las 13 barras puestas Y levantando al público Ah Que por cierto Vaya público Te vas a encontrar Nada que ver Porque sé lo que vas a hacer Mucha suerte hermano O sea que Encima calentando la cosa En Sevilla evidentemente Después de lo que hizo Que fue poco Muy lejos de lo esperado Y las declaraciones Del propio Isco Y ahora esto La cosa va a estar calentita En lo deportivo Y que no pase de ahí Por Dios Sí No no Y luego aparte Tienes que jugar el derbi Y tienes que ir al Al Pizjuar O sea que te quiero decir Que al final Yo con la situación De Sevilla Isco No es la misma Que la del Betis Tengo cuenta que al final Llega el Sevilla Sevilla no está muy bien En la clasificación Él tampoco juega Él viene del Madrid Él tiene que demostrar Más que el resto Y yo creo que No llegó bien En la situación Ahora Él llega a un Betis Como dice Ceballos Con mucha alusión Con un entrenador Que le está defendiendo a muerte Porque le conoce Pellegrini Y simplemente Isco tiene que dar Ahora mismo Pues su mejor versión Ponerse físicamente bien Y jugar y demostrar Yo creo que Su fútbol Le pega como hizo en el Málaga ¿No? Es un fútbol Que pega como digo yo Al fútbol andaluz Fútbol sevillano Y yo creo que Isco Es un granísimo jugador Pero hay que Hay que prepararlo bien Hay que tener calma Y él tiene la llave Para remover otro año Isco Veremos Veremos A ver si tiene suerte En esta ocasión Gracias Bendy Abrazo A vosotros Un abrazo Ronqui Por completar mañana Y junto a accionistas Del Sevilla No sé qué se espera Bueno La verdad es que En principio Y por lo que nos llega Pocos cambios Hay dos puntos principales La solicitó del Nido Benavente El cese del Consejo Actual Y el nombramiento De los nuevos consejeros Lo que ocurre Es que el Consejo Actual Tiene jurídicamente bloqueadas Las acciones del Nido Por el derecho de las minorías Así que de momento El pleito del Nido Para desagrupar las acciones Se sigue litigando Y mientras no llegue A su última instancia No se va a saber Si del Nido Puede hacer uso De todas sus acciones Así que En principio Cuando eso ocurra Podrá votar Pero parece que mañana No será el día Con lo cual Se prevé una junta corta Sin demasiados cambios Salvo Que haya alguna sorpresa Que en el fútbol Hemos visto de todo Y no hay que descartar Pero yo creo Que no va a pasar nada Y que no vamos a estar Hasta las tantas de la noche Porque eso arranca a las seis Esperemos Gracias Ronky Un abrazo Hasta mañana Un abrazo El Larguero Con Yago de Vega Hablamos del Mundial Femenino De fútbol Enviada especial De la cadena SER A Australia Y Nueva Zelanda Sonia Luz ¿Qué tal? Buenas noches Buenos días para ti ¿Qué tal Yago? Buenas noches Buenos días Ya aquí 10.36 de la mañana Ya tenemos España en octavos de final Hemos goleado a Zambia El viernes contra Japón Nos comemos la primera posición Sí La selección de hecho Está entrenando ahora mismo A las tres de la mañana Ahora España la vuelve Para el Mestor North Luego tendrán día libre Hasta mañana Que vuelven al trabajo Pensando en Japón Como dices Un empate vale para pasar A octavos de final Como primera de grupo Y sería la primera vez Que España pasa de ronda En una gran cita Como líder de grupo El partido es el lunes 31 en Wellington Hay que madrugar un poquito más Será a las nueve de la mañana Y del partido de ayer Bueno un punto negativo Que es la lesión De tobillo de Atenea del Castillo En los últimos minutos del encuentro Hoy le van a practicar pruebas Para ver el alcance exacto De la lesión Esperemos que no sea nada Para la cántabra Que está realizando También una buena actuación En este mundial Y el resto Y hago felicidad absoluta Sobre todo en las botas De Jenny Hermoso Que ayer cumplía 100 partidos como internacional Dos goles Para llegar a los 50 Es la máxima goleadora histórica De la selección Fue elegida Mejor jugadora del partido También doblete De Alba Redondo La manchega Que está aprovechando Cada minuto que tiene En este mundial Y una de las personas Más felices ayer en Oakland Era Terea Belleira Se está afianzando Como ancla de esta selección Ante la ausencia De Patrick Guijarro La gallega está cumpliendo Y ayer encima Abrió el marcador Con un golazo Que ha sido elegida La mejor jugada de la FIFA En la jornada de ayer Ayer tuvimos la oportunidad De hablar con Terea Belleira Tras el partido Terea Belleira Muy buenas Hola, buenas Bueno, ¿qué te digo del golazo? Bueno, no sé Aún no lo vi repetido La verdad Pero bueno, increíble Marcar en un mundial No lo había ni pensado Y es brutal Pero es que hay formas De marcar en un mundial Y formas de marcar en un mundial Y tú Terea Has marcado un golazo Por la escuadra Que yo creo que está De momento Entre los mejores goles Que hemos visto hasta ahora Enhorabuena Muchas gracias Era, bueno Una de las herramientas Que teníamos Chocar desde fuera de área Y es eso Que cuando España golea Después de tantos días Diciendo que a España Le falta puntería Que hay que afinar Un poquito más Que no se puede perdonar tanto Y pasa el partido Y ganamos 5-0 ¿Qué se le dice a la gente? ¿Que aquí está España? Sí, bueno Es una forma de exigirnos Porque sabíamos Que ocasiones creamos Pero que había que Acabarlas en gol Y pidimos mucho estos días Y pues podemos decir Que el objetivo Está cumplido No sé Ser el faro de este equipo Jugar los dos partidos Estás jugando a un grandísimo nivel Está siendo un mundial Muy importante para ti Sí, la verdad Que los partidos Que llevamos Me sentí cómoda Es cierto que es Siempre lo digo Muy fácil jugar Con las jugadoras Que estamos aquí Que el juego de España Me beneficia Y bueno Intentaré ayudar En todo lo que pueda El ancla de Tera Valleira Gallega Ayer está más Celebrando el día de Galicia Que fue ayer Ahora viene Japón España por primera vez Depende de sí misma Para acabar primera de grupo Y eso es una ventaja enorme Para enfrentarse a las niponas ¿No? Sí, sabíamos Que era muy importante Hoy meter goles Para en caso de empate Pues seguir ahí Primeras de grupo Pero tenemos ya Ganas de jugarlo De acabar con Muy buenas sensaciones Esta fase de grupos Y a por ellas Porque dicen que vale el empate Pero España va a salir a empatar ¿No? No, no España nunca sale a empatar Saldremos a ganar Muchas gracias Cere Gracias a ti Fermín Suárez ¿Qué tal? Buenas noches Hola Lago ¿Qué tal? Muy buenas Se necesitaban hacer goles Se han hecho en el día de hoy ¿Qué sensaciones te ha dejado España? Pues realmente Unas sensaciones buenas Porque creo que hemos visto Una España Que ha sido más eficaz De cara a portería Con respecto a lo que vimos Ante Costa Rica Y luego por ejemplo Hemos visto niveles individuales Muy buenos Por ejemplo Irene Paredes Ha funcionado muy bien atrás Creo que Jennifer Sigue en un muy buen tono Encima viendo portería Asistiendo También hemos visto Una buena versión Por parte de Olga Carmona Por la izquierda Terea Villeira Que la escuchamos Le da mucha continuidad al juego Y creo que también En el segundo tiempo Ha habido jugadoras Que han entrado Y que le han aportado mucho Al equipo Alba Redondo con los dos goles Eva Navarro por la derecha Ha funcionado muy bien Y creo que también Irene Guerrero Le ha dado un punto de calma Al partido Cuando más lo necesitaba Jugamos el último partido De la fase de grupos Contra Japón Jugamos la primera posición ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Y qué importancia tiene Esa primera posición del grupo? Realmente es muy importante Porque ya es de cara Al cruce de cuartos En octavos de final No hay tanto peligro Porque creo que Los equipos que están En el grupo A Creo que España Si está un buen tono Es superior Pero el tema es Que en cuartos Dependiendo de si España Es primera Le puede tocar Hipotéticamente Suecia Y si es segunda Hipotéticamente Le puede tocar Estados Unidos Y creo que aquí La cosa cambia Y se puede complicar bastante En cuanto a Japón Es un equipo Que te va a discutir el balón Que quiere tener el balón Que es un equipo Bastante completo Y equilibrado En todas sus fases Y es una selección Bastante académica Muy responsable En todo lo que hace Y creo que tocará Una buena versión Y será un buen test También para medir Exactamente España El potencial que puede tener Porque es cierto Que Costa Rica y Zambia Han dejado mucho O han concedido mucho atrás Y eso España Lo ha podido aprovechar ¿Qué te parece Jenny Hermoso? Yo creo que A día de hoy Igual podemos estar Casi todos de acuerdo En que está siendo La que está tirando De este carro Un poco la líder De esta selección Sí Yo creo que Y hoy lo hablábamos En Carrusel Yo creo que Tanto Jenny Como Irene Paredes Y también Terea Villeira Y Olga Carmona Me parece Las cuatro jugadoras Que están Cuatro jugadoras Que están sosteniendo mejor Un rendimiento En lo que llevamos De torneo Y creo que está siendo Muy positivo En cuanto a Jenny Es una jugadora Que es muy clarividente Que se asocia muy bien Con las compañeras Que entiende muy bien El juego Y que se la nota Además en un punto Efervescente Ve muy bien el juego Y encima Ha sumado hoy dos goles Una asistencia Y creo que en el rol De Alexia Está funcionando bien Y cuando tiene que jugar Arriba también Te pregunto precisamente Por Alexia Putellas Ha sido titular Cogiendo minutos Poco a poco Yo creo que lo importante Es que llegue En ese pico de forma O por lo menos Lo más cercano Al 100% Para ese cruce Que tú decías Que es clave El de cuartos De final Sí, sobre todo Ahora falta una buena Versión de Alexia Cuando los rivales Empiecen a ganar Cada vez más dimensión Esto será importante Es cierto que hemos visto Solo una primera parte De Alexia Pero yo creo que a Alexia La hemos visto bien Como siempre Fluida con el balón Ha dado una asistencia A Jenny Me parece que mezcla Muy bien en zona izquierda Con Olga Y con Mariona Especialmente Creo que es muy importante Que se pueda mantener Ese binomio En la izquierda De Mariona Con Alexia Y es una jugadora Que necesita muy poco Para ganar sensaciones Para marcar la diferencia Para imbuir confianza A sus compañeras Y la necesita España Porque es sin duda Absolutamente diferencial Cuando tiene el balón Buenas sensaciones Está dejando la selección española Que hoy ha goleado Hablamos de nuevo Fermín Si te parece El viernes Sabremos lo que habrá pasado En la fase de grupos Y sabremos si España Se mete como primera de grupo Que ojalá así sea Gracias Fermín Un abrazo Un abrazo Iago Luz ¿Algo más? Nada Comentar lo que ha dicho Fermín Que Alexia ayer dio Una masterclass En los 45 minutos Que jugó Que Jenny está Que se sale Se ha sacado la chistera Y que hay varias futbolistas Que están en un pico de forma Bastante importante Y sobre todo Sí que quiero destacar una cosa Porque España ayer Goleó 5-0 Pero el técnico No estaba satisfecho Las futbolistas No estaban satisfechas Y fíjate que es la mayor goleada De España en un Mundial Hay fases del juego En el que España Digamos Sestea Y ese es el Hándicap que tiene ahora mismo El equipo español Y que tiene que quitárselo de encima ya Porque empieza la fase decisiva Contra Japón El liderato de grupo Y luego ya O ganas o a casa Gracias Luz Hasta mañana Abrazo Volvemos a Houston Javier Herrera Tenemos ya 11 del Real Madrid ¿No? Sí El que os contaba antes Salvo en la portería Que juega Lunin Repite como en el partido Frente al Milán Alguna pequeña molestia Esa es la importancia De Dibu Courtois Que se queda en el banquillo Y el resto Lo que bueno Nos enseñó No tengo ningún mérito Lo que nos enseñó Carlos Ancelotti En el entrenamiento de Ucla En el último Con los petos rojos Es decir Defensa para Carvajal Rüdiger, Alaba Y Frank García Centro de campo Para Suamení Camavinga Modric y Bellingham Y arriba Rodrigo y Vinicius Gracias Arraez Hasta luego Seguimos en el larguero Y queremos hablar Con un nutricionista deportivo Con uno de esos De esas personas Encargadas de De llevar la alimentación De deportistas de élite Hablamos de Javier Fernández Responsable de Nutriligero Que trabaja con jugadores De alto nivel Con deportistas En general Como por ejemplo Camavinga Eric García Fabián Ruiz David García Y queríamos Charlar un poco con él Para que nos cuente un poco Cómo es Esto de trabajar Con deportistas de élite Si la nutrición Cambia mucho Y sobre todo Las diferencias que hay Entre lo que es El arranque de la pretemporada Y luego el desarrollo De la temporada Javier Fernández ¿Qué tal? Buenas noches Muy buenas noches Primero de todo Encantado de saludaros Como tú bien dices Pues al final El mundo del fútbol Ha evolucionado muchísimo Y a partir de ahora Tanto la nutrición Como el entrenamiento Cobran muchísima importancia A lo largo del rendimiento Del futbolista Y gran parte De lo que va a determinar Cómo va a ser El resto de la temporada Van a ser Las pretemporadas Pretemporadas Donde los jugadores Realizan una serie De pruebas Que son las que Comúnmente solemos ver En televisión Y en medios Donde vemos Cómo se realizan Las analíticas sanguíneas Pruebas de esfuerzo Y gracias a esas pruebas Tanto las analíticas sanguíneas Como las pruebas De esfuerzo Se establecen Protocolos nutricionales Siempre adaptados A las cargas de trabajo Del futbolista Hay que ver Que los futbolistas Vienen de las vacaciones Y que como vosotros sabéis Todas las pretemporadas Siempre son duras Hombre Para unos más Que para otros Supongo Porque en toda esta Gama de jugadores Con los que Con los que trabajas Habrá algunos Que les cueste más Y otros menos Quiero decir que En el tema de la nutrición No hay nada más personal O pocas cosas Tan personal Como la nutrición Exacto Exacto Al final Tiene que ser un trabajo Puramente personalizado Cada jugador Responde de una manera A nivel metabólico Tiene sus gustos Como bien sabéis Hay jugadores Que practican Una nutrición Más vegana Hace poco Surgieron también Noticias Acerca de la nutrición Que llevaba Haaland Otro tipo de nutrición Más Diferente Más basada En hígados En vísceras Que sobre todo Llamaba la atención Al público Y bueno Al final Es gran parte Del trabajo Que venimos realizando De forma diaria Con ellos De una forma Indualizada Y siempre personalizada A las necesidades De futbolistas Personalizada Desde Posición en el campo Estatus Objetivos Que quiera ganar Ese deportista Entonces claro Se hace un trabajo Minucioso Mira ya que ha sacado El tema de Haaland Nos llamó mucho La atención Esa alimentación En el que hablaba Como tú decías De corazones Hígados de vaca Agua filtrada Una dieta Una dieta No sé si es real Pero de muchísimas Calorías Al día ¿Por qué? Quiero decir ¿Por qué Haaland Utiliza esta dieta Y en qué le beneficia A él? Bueno Sobre todo Haaland Basaba su dieta En O la sigue Basando en Hígados Vísceras Son alimentos Con mucha densidad Nutricional Es decir Que poquita cantidad De alimento Tiene una gran cantidad De nutrientes Especialmente El hierro Que es uno de los principales Transportadores De oxígenos A toda la Toda la Tejido a nivel muscular Del deportista ¿No? Entonces Bueno El Basaba Toda su alimentación Con Con la idea De generar Ese desarrollo A nivel muscular Y esa composición Atlética Que bueno Tan buenos resultados También le ha dado No quiere decir Que para todo el mundo Deberíamos utilizarla Sino que al final Personalizado Y adaptado a él En base un poco A la estructura Que él llevaba Pues era Era lo más acorde Para él Una duda que tengo Javier Cuando tú eres Nutricionista De un deportista De elite Como los que hemos mencionado Camavinga Eric García Fabián O David García A la hora de Por ejemplo Ahora se van de gira ¿Cómo es el tema De la alimentación? Tú hablas con la gente Del Real Madrid Y le dices Oye Este es el tipo de dieta O es una dieta Que sigue al margen Cuando no está bajo La disciplina Del Real Madrid Porque yo me imagino También que en el Real Madrid Camavinga Tendrá Alguien que se encargue De esa función Y de alguna forma Tendrá que estar De acuerdo Con lo que tú Le mandas a él O con lo que hablas Con él Efectivamente Efectivamente Buena pregunta Mira nosotros Siempre vamos De la mano De los nutricionistas De los club Somos aliados Los unos a los otros Entonces Nosotros hablamos Con los nutricionistas De los club Y le presentamos Un poquito El programa Que llevamos Trabajando Con su jugador Siempre vamos De la mano Con ellos Y ya mismo En los club Al final También nos ven Con unos aliados Porque al final Saben que vamos A tratar De mejorar También Y ayudarnos Los unos a los otros Para mejorar El rendimiento De ese jugador Desde el club Nos facilitan Los menús Que van a tener En el día a día Los jugadores Y el trabajo Que realizamos nosotros Es de forma minuciosa De tal forma Que según Las cargas De entrenamiento Como sabéis Cada club Las orienta De una forma U otra Las dobles sesiones Los partidos Amistosos Que como sabéis Ahora En pretemporada Siempre hay muchos Hay unos equipos Que van fuera Otros se quedan Ya en España Vamos hablando Con los jugadores Y en función De sus sensaciones Cómo se vayan encontrando Lo que vayan jugando En esos partidos Amistosos Pues vamos incluyendo Unos u otros estímulos Supongo que evidentemente Lo que es la alimentación De pretemporada No tiene que ver Nada Con la que se desarrolla Luego durante la temporada Porque hablamos de Incluso jornadas Con doble sesión De entrenamiento Durante la pretemporada O incluso Si un jugador Cae lesionado Que me imagino Que también Cambiará la dieta Claro Efectivamente Cuando un jugador Cae lesionado Sobre todo Vemos el origen De esa lesión Y sobre todo Se hace una dieta Antiinflamatoria Es decir Cuidando mucho Todo el tejido A nivel muscular Guardando La mínima inflamación A nivel posible Y luego Dependiendo De qué tipo de lesión Ese jugador Va a realizar Una actividad física Mucho menor Entonces habrá que adaptar Todas las cargas A nivel calórico A nivel de estructura De nutrientes Y sobre todo Para que ese jugador Entre en juego Lo antes posible Sobre todo Nuestro trabajo En pretemporada Es dotar al futbolista De las mejores condiciones Atléticas Lo antes posible Y sobre todo Intentar Que no caiga lesionado Porque al final Puede determinar mucho El devenir De la temporada Ese futbolista Muchas veces Se ha hablado Que una mala alimentación De un deportista Puede provocar Evidentemente Que tenga más riesgos De lesión Y yo creo que esto Ha llegado para quedarse El hecho de decir Un deportista Al margen de Practicar deporte De élite La alimentación Va de la mano Y para que tú Seas más responsable Dentro de tu profesionalidad A la hora de ejercer Tu profesión Nunca mejor dicho La alimentación Tiene que ser Digamos Al mismo nivel Tú no puedes Salir de un partido Y comerte Voy a decir Los típicos Alimentos que decimos Así tipo calóricos Hamburguesa Pizza Necesitas una responsabilidad Por parte del deportista Y enseñarle a decirle Oye Si no te cuidas Y te alimentas mal Vas a tener más riesgo De lesión Efectivamente Efectivamente Hoy en día La nutrición En el fútbol Es fundamental Al final Los jugadores Como podemos ver En los físicos Tanto de la liga española Como de De las grandes ligas A nivel europeo Son atletas Ya los jugulistas Son atletas Por lo cual La nutrición El entrenamiento La fisioterapia Entran en juego Para al final Quedarse Como tú bien has dicho Al final Una correcta estructuración A nivel nutricional Va a aumentar El rendimiento De deportista Va a prevenirte De posibles lesiones Y sobre todo Cuando ves también Que la competencia Por tu mismo propio puesto Dentro de un equipo Lo hace Y obtiene un rendimiento Tú te tienes que poner A su par Y tanto Si no No vas a jugar Y entonces entras En esa derivada De los jugadores Que tienes Algún caso raro Algún con una alimentación Muy particular Algún que no le guste algo Porque claro Mucho tienes que jugar Con esto De yo esto No lo como Porque no Es que no soy capaz Que lo sabrá Pero algún caso Que nos puedas contar Bueno Siempre hay casos Casos y casos Al final Hay que adaptarse Mucho a las necesidades De cada uno Hay jugadores Sobre todo Que también presentan Alergias Hay jugadores Que bueno Que determinan Pues que durante Una fase De la temporada Quieren Prescindir Quizás de la carne Porque sientan Sienten que Que no les sienta Del todo bien Entonces hay que Hay que tratar De al máximo posible Ahora ya sabéis En verano Aparecen muchas veces Los antojitos Oye Javier ¿Puedo Después de cenar Tomar un heladito? Bueno Quizás Podemos meter Este tipo de helado Casero En esta forma O compensarlo Al día siguiente De esta otra forma Al final Hay que adaptarse Mucho Mucho al jugador Al final Hay mucha presión También alrededor De De los jugadores Mucha Mucha ansiedad A lo largo De la temporada Están sometidos A mucha presión Y eso Hace también Que determinadas Conductas Al hacer la comida Pues al final Hay que modularlas Veo que tienes detrás Un montón De camisetas Me imagino Me imagino que es de gente Con la que trabajas ¿No? Sí Son algunos De los ejemplos Con jugadores Que venimos trabajando Eso es Pues Javier Fernández Mil gracias Por habernos contado Un poquito Cómo funciona esto Que Esa de Una de esas partes Que vamos a decir Que es más modernas Dentro de No solo del fútbol Sino del deporte De élite Que la alimentación Antes no se cuidaba Tan al detalle Como se hace ahora Siendo importante O siempre Habiendo sido importante Y que nada Que esto también Nos ayuda un poco Para conocer un poquito más De esa parte Que no se ve De los deportistas Pero que también es importante Así que Javier Mil gracias Enhorabuena por el trabajo Y a seguir Mil gracias a vosotros Un saludo para todos Álvaro Benito ¿Qué tal? Muy buenas Saludos cordiales Ya puede ver Esta final del larguero de hoy Así que todo tú Sí, con tres historias Messi volvió a marcar Anoche otro gol En concreto Todos dos goles Y una asistencia A la victoria De su Inter Miami Frente a Atlanta United 4-0 Además el Celta Real Madrid Se adelanta del domingo 27 de agosto Al viernes 25 de agosto A las 9 y media de la noche Hay que recordar Que el día 23 Es cuando el Celta Cumple 100 años Y por último Por favor Escuchamos este sonido Imaginaos Copenhague Absolutamente repleta Y llena Para dar la bienvenida Jonas Vingegaard Que ha conseguido Su segundo Tour de Francia Muchísima gente Recibiendo Al dos veces campeón Igual así A Taddy Pogacar El que va a estar En la Vuelta a España Efectivamente Es una gran noticia Para nuestra competición Venga, dale Lo mejor del Díaz Con Ricky Díaz Hola Ricky ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches Que sepas que te ha dejado De su tiempo Álvaro Benito Para ti Así que ya lo puedes aprovechar bien Álvaro Benito es mi hermano Mira Lamento no decir lo mismo ¿Te imaginas tú que una cámara en pleno partido de estas de las Kisscam y tal descubran en directo una infidelidad? Vale, pues ha pasado en Colombia, de repente una cámara se va a dos jóvenes que están hablando y ahí cuando se enteran Cuando se enteran está la chica que quiere que se la coma el mundo y el chico que dice no sé ni dónde meterme Tierra, trágame Correcto Ya tenéis el vídeo en arroba el larguero y en Instagram Para la tarde y noche de infidelidades No era Por supuesto Bien, gancha, bien Sabemos que no era Raúl Alejandro este de la Kisscam No, no, este es colombiano Ha hecho un comunicado, ¿no? Por cierto Correcto Dice que no es verdad lo de la infidelidad, que no es verdad Pero bueno Aquí hablamos de todo Te queda muy bien, Ricky Muchas gracias Hay que hacer una llamada a Paola Jiménez que sabe más de esto Sí, ¿verdad? Sí, sí Pues nada, si queréis lo tratamos un día en el larguero Álvaro Está corresponsal de corazón Hacemos una sección de corazón Sí, sí, la tuvo durante un día, la tuvo Un día duro la sección Gracias a los dos Mañana volvemos once y media Aquí en el larguero Hasta mañana, adiós Y ahora ya soy Otro fan de John Boy El larguero Tiago de Vega Cadena SER Cadena SER La radio 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 La radio